Me voy a matar. Un día no va a haber stream. Pasarán unos cuantos días sin stream y recibiréis un comunicado de Throli diciendo que me han encontrado colgado en la ducha de mi casa. Y cuando eso suceda, sabréis todos el por qué. No quiero dudas. Cuando después de un montón de días sin stream salga la noticia de que me he encontrado colgado, sabréis precisamente por qué. Estoy esperando ese día en los volcanes, cuando me encuentren dentro del Chachani. El otro día estuve, bueno, no tiene nada que ver, salvo Latinoamérica, pero estuve investigando la mitología de una tribu indígena que habitaba la frontera entre Argentina y Chile, ¿no? Los Selknam. Iban durísimos, tío. De verdad que eran increíbles esta gente. Los desnudos, sí, 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 sí. Vale. No voy a poner las fotos de esa gente porque se les ve con el pirín fuera, pero estuve estudiando su mitología. Y hay un montón de fanarts de los dioses de esta tribu. Y van durísimos todos. Vale. O sea, me pasé la noche estudiando mitología Selknam y de verdad que estaba ultra chingón. Por ejemplo, esta es la Deidad Suprema, Temauquel. Y era el único dios, ¿vale? De todas las criaturas que construían este panteón, el Temauquel era el único que era considerado un dios de verdad. Los otros son como ancestros de la humanidad y héroes mitológicos, pero el único dios como tal era este, Temauquel. Y el nombre va durísimo. Vale. Este era, bueno, pues eso, la Deidad Suprema. Luego estaba Kenos, el creador de la humanidad, que básicamente, si este es Arceus, este sería un poco como Miu, apareció y él empezó, pues es quien creó a los hombres, a las mujeres. Y era así, pues como el ancestro común de todos. Vale. El pinche Kenos. Luego tenemos a Shalpen, la señora del inframundo, que es, bueno, pues una bruja que habitaba el inframundo y tenía como un ejército de siete espíritus también y es considerada maligna. No es tanto de la muerte, sino del inframundo. Entonces era así como villanesca. Y luego este es el más shonen. Este se llama Zenuke y era heredero de Kenos porque hubo un momento en el que Kenos, el creador de la humanidad, dijo mi trabajo ya está hecho, me voy, te lo dejo todo a ti. Entonces quedó Zenuke y Zenuke tiene una rivalidad ultra shonen loca, dragombolesca, con el dios de la muerte, que era Quanip. No encontré un fanart de Quanip, lo único que sé es que Quanip también se cansó de todo y dijo, ala, me voy a convertir en estrellas. Y se convirtió en la constelación de Orión. Entonces, bueno, pues el Zenuke estaba siempre pegándose con Quanip de forma dragombolesca. Bueno, lo tenemos aquí, a Shenr, la representación del viento. Básicamente un espíritu de viento chingón. Kotaix, que me parece de los más duros que hay, así como una especie de demonio bufón burlón que intentó hacerse con el inframundo, ¿no? Intentó darle un golpe de estado a Schalpen, por lo que entendí. Pues está este que es Matan, el danzarín libre, un tipo que está más allá de las reglas de la vida y la muerte. Anda por ahí danzando tranquilamente y felizmente. No encontré mucho de este. Y luego, Caternen, que aquí hay una descripción. Representa la unión entre los viejos juramentos y los caminos del futuro. No sé, también va durísimo este señor. Y luego el que más me gustó fue Tanu, que es la hermana de la bruja esa del inframundo. Y era como una mensajera que venía a contar cosas ahí. Me gusta mucho Tanu porque es como una especie de medusa que me recuerda también a las tribus de Nier Replicant. Entonces... No sé, buena mitología. Buena mitología la del pueblo Seldham. Una pena que les hicieran un genocidio terrible y acabaran literalmente con los 4.000 que eran. Había como 4.000 personas de esa tribu y los masacraron literalmente a prácticamente todos. Vale. Una auténtica pena. En el podcast tienes que decir que eres uno de esas... Sí, bueno. Busca tribus de Quagod. Solo si tienen unos diseños tan chingones. Norma, los cabrones parecían demonios de RG. No, hombre, no. ¿Quién los masacró? Los ingleses. Los británicos. Y al parecer fue bastante seinen porque había un tío que ponía recompensas. En plan, daba dinero si le llevabas los genitales, o sea, si le llevabas los testículos de un hombre o los senos de una mujer. Pagaba en base a eso. O las orejas de un niño. Había como hay una compañía de mercenarios que se dedicaron a acabar con todos los Seldham. Y para probar que lo hacían, tenían que llevar esas partes del cuerpo y todo, pues, para limpiar la zona. Así que... Julius Popper se mueve ese tipo. Efectivamente. ¿Qué cosa más edgy? Pues la verdad es que sí. Fueron más edgy los genocidas que los indígenas con sus rituales. Que dentro de las costumbres de esta gente, bueno, y de la mitología, también tienen, aparte de todos estos dioses, deidades y seres, tenían también como el dios del sol, o la representación del sol, mejor dicho, y la representación de la luna. Y, al parecer, en la antigüedad, las mujeres mandaban sobre los hombres mediante engaños. Hasta que el sol se dio cuenta de que no tenía que seguir siendo engañado por la luna y decidió darle la vuelta a la situación. Entonces, los hombres aprendieron todos los trucazos de las mujeres y empezaron a ser ellos los malos con las mujeres. Entonces, estaban en ese punto. Vale, así se justifica el patriarcado. Porque el sol dejó de estar engañado por la luna y dijo, hombres, ahora mandamos nosotros. Entonces, así se justificaba el patriarcado Selnam, porque el sol se cansó de que lo engañaran y dijo, me cago en todo ya, ahora es nuestro turno. La peli de Barbie, pero más seinen. Efectivamente. ¡Qué temachiada, pibe! Literalmente, Barbie. Entonces... Pues eso, estuve... Igual lo que digo no es del todo exacto. Si hay algún Selnam en el chat, perdóname. Sé que no lo hay, porque todos fueron exterminados, desgraciadamente. Pero... Eso, si hay algún chileno o argentino que le sepa, pues perdón. Porque estoy hablando de lo que aprendí durante unas horas en Wikipedia ayer a altas horas de la madrugada. Pero... Pero me pareció interesante. Aguante, Chile. Darko, yo tampoco le sé. Pero tú eres peruano, te llamas Wispu. Con mi compa, el Selnam. Hunga, bunga, A-R-G. A-R-G. Esa güe me la pasaron cuando era chico. Pero nos hicieron disfrazarnos de eso en Chile. Ostras, ¿tienes foto? Porque anda que van duros los trajes ceremoniales. Van bastante got. Yo apenas conozco a los mapuches. El último Selnam que quedó con vida y que justo está en tu stream. Tengo que matarte. Bastante interesante. Iban en Bolainas. Sí, me gustaría enseñar fotos de los Selnam, pero claro, se les veía todo el pitilín. Y técnicamente es material histórico, como dijo el amo Doom. Pero no sé si Twitch estaría de acuerdo con el material histórico. Mi compa, usted estando pedo, mamaría una verga. Y sobrio. Hablan nomás, ya que nadie habla de eso. Solo lo pasan en una clase y nada más. Pues, la verdad, con lo interesante que es, creo que daba para mínimo dos clases. Sería en el área de arte en el cuerpo, ¿no? Sí, pero eso solo le funciona a las guarras de Twitch. Hacen preguntas muy raras las del chat. Gente, gente rara. Gente extraña. Gente bien huequereque. La creencia y mapuche es que tenías que comerte el corazón de tus rivales para adquirir sus experiencias. Es God. Y sí. Twitch lo permitiré. Dark lo muestra. Lo muestra. Twitch lo banea. A Sean Bani referencia. Esos hijos de puta iban desnudos en el sur a temperaturas bajo cero.